Música Quiero en este día orar por ti, porque tú como yo pasamos situaciones que a veces no podemos enfrentar, pasamos situaciones que a veces no podemos dominar y a veces nos dejamos arrastrar por la ira, por la soberbia, por el orgullo o también por la falta de fe, la falta de confianza en Dios. En este día yo quiero orar por ti y quiero orar por tantos que al igual que tú también se sienten mal, por tantos que son amigos tuyos, por tanto que tú conoces y que no saben qué hacer o cómo enfrentar el día o cómo enfrentar la situación. Yo quiero pedirte a ti que envíe este mensaje a esos que necesitan y que tú conoces, envíalo y pídele a ellos que también se suscriban a este canal Padre Chelo y le va a ayudar y en momentos de necesidad van a sentir que Dios camina con ellos, que Dios va con ellos a través de este mensaje. Así que quiero orar por todos ustedes, sabiendo y entendiendo que la vida es dura, sabiendo y entendiendo que hay momentos que nos llegan que no podemos dominar. Señor, tú conoces cuántos son los que están sufriendo, tú conoces cuántos son los que están caídos, derrumbados, que no pueden levantarse porque nadie le dice una palabra, porque nadie le da el tiempo que necesitan, porque se han sentido, Señor, hasta derrumbados porque no tienen la suficiente fe. Se han sentido que su vida no vale mucho. En este momento, Señor, yo quiero orar por ellos, quiero pedir por ellos, por tanto, Señor, que andan cargados por una enfermedad, por tanto, que ya el médico le han dicho que tienen que tomar pastillas para toda la vida, por tanto, Señor, que le ha llegado la noticia de un cáncer, de una enfermedad grave, de una diálisis, por tanto, Señor, que le han dicho que le van a cortar la pierna, por tanto, que le han dicho que le van a amputar, Señor, un miembro. En este momento, Señor, tú conoces y tú sabes todo, Señor, por tanto, Señor, que le ha llegado la noticia, Jesús, de una enfermedad que es contagiosa. Anda, Jesús, comienzas tú a mirarlo, Señor. Creemos en ti. Creemos, Señor, que tú puedes levantar el ánimo hoy. Creemos, Señor, que tú puedes hoy hacerle sentir que no están solo. Esos que se sienten solos, esos que se sienten abandonados, esos que se sienten sin esperanza, esos que se sienten deprimidos, tristes, Señor, allá comienzas tú a llegar, Señor. Allá comienzas tú a hacer la obra, Jesús. Bendito mi Señor, porque tú tienes el poder y la gloria, Señor. Señor, sigues tú avanzando, Señor, con ellos. Sigues tú, Señor, dándole la mano, Señor. Sigues tú, Señor, actuando en ellos. En este momento, Señor, te lo pido por infinita misericordia, Señor, que tú tienes. Anda, Señor, deposita tu presencia en ellos, Señor. Anda, Señor, en tantos que ya no resisten, en tantos que ya no pueden, en tantos que ya no saben qué hacer, Señor Jesús, con esa enfermedad. Anda, Señor, tócale, Jesús. Anda, Señor, devuélvele la esperanza, Señor. Hazle entender que su vida no termina, Señor. Hazle entender, Señor Jesús, que más allá tú estás de la medicina. Hazle entender, Señor, que tú puedes más que los médicos, que la ciencia, Señor. Señor, bendito mi Señor. Por eso, en este momento, Señor, ponga en su cabeza idea de esperanza, Señor. Ponga en su corazón confianza, fe, Señor, para que entiendan, Señor, que tú estás con ellos. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Jesús, por lo que tú estás poniendo en ellos. Gracias, Jesús, por lo que tú estás presente en sus vidas, Señor. Gracias, Señor, porque tú levantas. Gracias, Señor, porque tú haces obras grandes en ellos, Jesús. Gracias, Señor, porque tú estás sanando en este momento, Señor. Porque tú estás haciendo obras grandes en este momento, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias porque llega esa familia, Señor, a esa madre necesitada, Señor, con ese hijo. Gracias porque tú llega ese joven, Señor Jesús, que ha pensado hasta quitarse la vida, Señor, por ese problema, Señor. Gracias porque tú estás llegando a ese que está en el hospital, Señor, en ese centro de salud, que ya no resiste, que ya no puedes más, Señor Jesús. Gracias por llegar ahí, Señor. Gracias, Jesús, porque tú estás haciendo obras grandes en este momento, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.